Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a ver soluciones. Vamos a empezar con las nociones básicas de soluciones en química, por supuesto. Bueno, lo primero que vamos a decir es que las soluciones son mezclas homogéneas. Llamamos mezclas homogéneas a las que presentan una sola fase. Esto a modo de recordatorio porque estoy segura que ya lo saben. Todas las soluciones están compuestas por un soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad, y por un solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Tenemos dos formas de medir las unidades de concentración de las soluciones. Tenemos las unidades de concentración físicas y las unidades de concentración químicas. En este video, lo que vamos a estudiar son las unidades de concentración físicas, pero para principiantes. En el próximo video, ya veremos las unidades de concentración físicas un poquito más avanzado y con problemas de mayor complejidad. Bien, dentro de las unidades de concentración físicas, tenemos los gramos por litro, el porcentaje más en masa, o también porcentaje peso en peso. En algunos libros lo vas a encontrar con este nombre, y en otros lo vas a encontrar con este otro nombre. También tenemos el porcentaje más en volumen, que igual que en la unidad anterior, lo vas a encontrar como porcentaje peso en volumen, y también tenemos el porcentaje volumen en volumen, y por último, las partes por millón. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el porcentaje más en masa o peso en peso, y en el porcentaje volumen en volumen. Es decir, soluciones preparadas con gramos de soluto, gramos de solución, o bien mililitros de soluto con mililitros de solución. Bien, después, bueno, para seguir avanzando en la descripción de las unidades de concentración, vamos a describir las unidades químicas. Dentro de las unidades químicas, tenemos la molaridad, la normalidad y la molalidad. Bueno, hoy nos vamos a concentrar, como te dije, en estas dos unidades, y las vamos a describir a continuación. Y vamos a decir que el porcentaje más en masa son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Y el porcentaje volumen en volumen son los mililitros de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Si aprendes bien las definiciones, si aprendes bien a comprender cuál es el significado de cada una de las unidades de concentración, difícilmente los problemas te vayan a salir mal. El éxito de esto está en comprender y conocer a la perfección las unidades de concentración. Entonces ahora, bueno, otra de las cosas que tenemos que saber es la densidad. La densidad es una propiedad intensiva de la materia. Decimos que es una propiedad intensiva toda propiedad que no depende de la masa. Y fíjate que paradójico, porque en la fórmula de densidad está involucrada la masa. Aún así, no es una propiedad extensiva. Las propiedades intensivas son las que, como te dije antes, no dependen de la cantidad de materia. Y la densidad es una propiedad intensiva característica de cada solución, de cada material en realidad. Bueno, ¿qué nos dice la densidad? Nos dice cuántos gramos de una solución ocupan el volumen de un mililitro. Habiendo ya conocido más o menos todos los conceptos, nos vamos a enfocar en los dos que te mencioné antes, que son el porcentaje más en masa y el porcentaje volumen en volumen. Y te voy a explicar dos problemas simples y sencillos para que empieces a entender el tema. Bien, vamos a leer los problemas. Ah, bueno, antes de leer los problemas te voy a aclarar dos puntos. Soluble, inisible son sinónimos. Que una sustancia sea soluble en otra quiere decir que se disuelve. A veces se disuelve más, a veces se disuelve menos. Y eso está sujeto a distintos factores como, por ejemplo, la temperatura y otros que no lo vamos a describir en este video, pero en uno próximo sí lo vamos a desarrollar. Y cuando una sustancia es insoluble es lo mismo que decir que es inmisible. Es decir, que la palabra soluble e inmisible son sinónimos y la palabra insoluble e inmisible también son sinónimos. Bien, vamos a razonar los problemas. No vamos a usar una fórmula porque quiera que aprendas a razonarlos. La clave del éxito de los problemas está en saber razonarlos. Entonces, una vez que pudiste incorporar el concepto de qué es lo que estás buscando y saber cómo se hace el procedimiento, rápidamente vas a poder resolverlos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso voy a sacar el machete porque ya tengo los cálculos hechos de antes. Bien, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué concentración tendrá una solución A? Tenemos dos problemas. En la A, una solución que se prepara con 275 gramos de azúcar y 425 gramos de agua. Es decir, que yo puedo pesar los 425 gramos de agua y los 275 gramos de azúcar y saber cuánto pesan entre los dos. Por lo tanto, voy, como lo que tengo que averiguar es masa en masa, necesito saber los gramos de uno y los gramos del otro. Yo puedo decir que soluto más solvente es igual a solución. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo acá 275 gramos de soluto y tengo 425 gramos de solvente si lo sumo voy a obtener 700 gramos de solución. ¿Y qué tengo en esos 700 gramos de solución? Tengo disueltos 275 gramos de agua. Como lo que tengo que averiguar es el porcentaje más en masa que es los gramos de soluto que tengo en 100 gramos de solución puedo decir lo siguiente 100-700 gramos de solución. Siempre escribí la palabra completa. No pongas los números sin poner qué es porque te vas a confundir. Haceme caso, seguí los consejos y vas a ver cómo llegás a hacer los problemas con éxito absoluto. Con 100-700 gramos de solución tengo 275 gramos de soluto que en este caso es el azúcar en 100 gramos de solución voy a tener X gramos y esos gramos son 39,28. bien me dio que tengo 39,28 gramos de soluto en 100 gramos de solución por lo tanto la solución la concentración de la solución que estoy buscando es 39,28% masa en masa ¿por qué? porque son 39,28 gramos de soluto en 100 gramos de solución. bueno entendido ese problema me parece bárbaro vamos al próximo voy a borrar vos podés pausar el video para verlo así yo puedo seguir avanzando bien vamos a ver ahora el problema B dice ¿qué concentración tendrá una solución que se prepara con 45 mililitros de alcohol y 260 mililitros de agua? si te fijás como dice mililitro y mililitro esto es un volumen y esto es un volumen entonces cuando averigües cuántos mililitros de soluto hay en 100 mililitros de solución lo que voy a estar averiguando es el porcentaje volumen en volumen entonces vamos a hacerlo vamos a sumar de vuelta soluto más solvente que me da la solución bien acá tengo 45 mililitros de soluto tengo 260 mililitros de solvente y eso me da 305 mililitros de solución bueno entonces ahora con el mismo razonamiento del problema que hicimos antes voy a decir lo siguiente si en 305 mililitros de solución tengo 45 mililitros de soluto esperate que acá me olvidé en 100 mililitros de solución voy a tener x mililitros de soluto y bueno y el resultado hago regla de 3 simple directa ¿no? acordate que la regla de 3 simple directa es multiplicar este por este y después dividir por este de acá arriba estoy segura que lo sabes pero por las dudas te lo recuerdo bueno entonces el resultado de esa de esa operación me da 14,75 mililitros de soluto bien ¿qué me dice este resultado? si tengo 14,75 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución estoy sacando el porcentaje volumen en volumen por lo tanto puedo decir que esta solución es 14,75 por ciento volumen en volumen muy bien eso es todo en un próximo video te voy a explicar problemas un poquito más complejos y bueno nos vemos en la próxima y si este video te gustó ya sabes lo que tenés que hacer suscríbete nos vemos chau 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 chau